Ahí va avanzando con la pelota Cuidado que pueden terminar en gol Y ahí le pega la pelota Gol Ahí lo tienen El abrelato llegó Te digo que no solamente espectáculo Dentro de la cancha sino también En las tribunas Estaba ya dentro del área grande Cuando le pegó, fue fuertísimo Y a la derecha del arco Ese gol merece Que lo veamos de nuevo Y este gol que permite la ventaja del equipo Hace que el banco sonría